¿Qué es el tianguis más grande de Latinoamérica? Queremos decirle a nuestras autoridades federales, estatales y municipales que dejen de ver a nuestro tianguis más grande de Latinoamérica como un tianguis que genera problemas y yo creo que estas autoridades deben de verlo como una oportunidad que tenemos para estar generando más allá de mucho empleo directo e indirecto y bueno, los invitamos a incorporarse a nuestros programas que estamos llevando a cabo como Asuntianguis Limpio y Seguro y obviamente a la reactivación económica del mismo. Queremos decirle que a nuestros gobernantes queremos verlos, incluirlos en este proyecto que ayudaría más con esta crisis que estamos pasando a estar generando y estar logrando que se mantengan estos miles de empleos directos e indirectos. Gracias. 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 Gracias.